Hola, mi nombre es Sofía Hernández Martínez, tengo 17 años, estudio en el plantel con Alepte-Moya, la carrera de asistencia de hipertensista dental. Uno de los logros académicos que he tenido ha sido poder participar a nivel nacional en la competición de juegos con ADEMS, obteniendo el primer lugar en 2000 metros con obstáculos. Al ser mi primera competencia nacional me sentía frustrada, pero con el paso del tiempo y ya al estar ahí dije, es un logro, tengo que disfrutar el momento y traté de dejar lo mejor de mí en la competencia, en la pista y di todo y así tuvimos un muy buen lugar. Mis planes a futuro son terminar la carrera en el bachillerato y poder seguir ejerciéndola así como ejercer mi deporte y llegar a ser una muy buena profesionista. Mi principal inspiración para adentrarme al mundo del deporte fue mi tía, ella es atleta olímpica y fue quien nos inculcó el entrar al deporte. Es muy bonito mezclar el deporte y el estudio, ¿por qué? Porque tú has sido una persona más disciplinada, más constante y te abren las puertas a muchos lugares, a muchos. Soy apasionadamente con ALER. El poder de servir. Gobierno del Estado de México.